Un extraordinario milagro de la ciencia te seduce y se aprovecha sexualmente. Experimento mortal. 2009. En esta película veremos a dos ingenieros genéticos que se especializan en la creación de híbridos de especies. Cuando de pronto proponen el uso de ADN humano, su compañía farmacéutica se los prohíbe. Entonces la pareja decide realizar el experimento en secreto. El resultado es una criatura con una inteligencia sorprendente y unos atributos físicos espectaculares. Al principio, todo será de color de rosas junto a la criatura. Pero ella comienza a crecer aceleradamente y se terminará convirtiendo en la peor pesadilla. ¿Elsa? No. 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 No.